Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un unboxing de la tienda Cube ZZ. Nada, aquí vemos la cajita que viene un poco en mal estado. Bueno, a ver si los cubos vienen bien. Bien, pues vamos a empezar a abrir por aquí. Aquí tiene unos golpes la caja bastante... A ver si no ha afectado a los cubos. Abrimos por aquí. Se ven un par de cubitos. Lo tenemos por aquí. Una cajita nada más. No hace falta factura ni nada, por lo visto. Y nada, tenemos aquí dos cubitos. Y este que no se ve, que ya por la miniatura ya sabréis. O por aquí. Puede que... Bueno, dejamos aquí el... Abrimos este, vale. Nada más por aquí. Lo tiramos. Que me compré el 2x2. Tenía un giro bastante bueno, pero... El corte de esquinas, pues... Bueno... Un poquillo... Las piezas algunas... Tienen huecas. Pero bueno, estamos hablando de este. Este ya tiene... Otro tacto, vale. Este es como un poco más fino. El 3x3 es como más rugoso. Sí, es como rugoso. Como si fuera lija, ¿no? Que te... Este es más fino. Este es un poquito más rugoso. Bueno... El giro está bastante bien. Mira. El corte de esquina. Se le escuchan los muelles. Con su pop correspondiente. Que yo sepa, nunca me ha hecho un pop. Aquí haciendo vídeos, eh. Este ha sido el primero. Bueno, pues... No vamos a forzarlo mucho más. Nada, el cubo va bien, vale. Gira bien, tiene un buen corte. Esto tampoco es para hacer velocidad. Y el giro es... Es correcto. Las piezas estas sí que las traen... Esto tiende a ser pop. Esto que le pasa al cubo este, mirad. Bueno, me lo he comprado porque... Como tenía el 2x2, digo, bueno, pues... Me voy a hacer con el 3x3 ya, ¿no? Pero... Este cubo... Está muy bien. Muy buenos acabados. Los acabados son perfectos, ¿vale? Pero ya de mecanismos internos ya... El corte es bueno. Corte inverso ya... Pues... Como que no tiene... Corte inverso no... Corte directo sí que tiene alguno, pero... Eh... Cuidado porque esto no... Estas piezas que son... Raras. Esto no tiene antipop ni nada, no sé lo del... No voy a hacer un corner twist con este cubo porque tampoco le vais a dar tanta caña, ¿no? Bueno, está bien. Para tenerlo en la colección, vale. Pero no mucho más. También... El 2x2 es mucho más agradable, ¿vale? Eh... Como que se resbala más, como... Este es como más rugosillo. Lo mismo con un poco de lubricante y demás, pero... Ya os digo, esto... Si lo forzáis un poco, os va a popear. Nada, lo dejamos por aquí. Y vamos con el... Bueno, este tiene unas dimensiones de 56 milímetros. Tamaño estándar de un 3x3. 80 gramos de peso. Y... Unos... 5 dólares. Me ha... Me costó. Me ha salido. Por si alguien está interesado. Y nada, aquí tenemos... Este 331 de Kiri. En base negra. Lo hay en base negra y en blanca y... Aparente. Y nada. Vamos a abrirlo. Este me lo he comprado porque... Tenía uno ahí. De Lan Lan. Este negro con las pegatinas en redondo. Que no sé si es a mí solo o... O es a todo el mundo. Eh... Si alguien lo tiene o... Ponerlo en los comentarios que... Las piezas, unas piezas internas que tiene... Por ejemplo, como estas... No hacen más que popear. Y... No se pueden resolver apenas. Tiene que ir con mucho cuidado. Y nada. Estamos hablando de este. Buen presentación. Buen presentación. Con su... Panfletillo aquí. Y nada. Aquí notación por todos lados. Ya estamos un poco... Harto ya de tantas notaciones por aquí. Pues nada. Un cubo muy simple. Y nada. En la tienda pues... Lo había de estos tres colores. De los tres que hemos visto por aquí. Yo... Pues... El que más me agradaba era el de base negra. En sus dimensiones... Era 60 por 60 por 20 milímetros. Un peso de 55 gramos. Y este cubo por lo que estoy viendo... No tiene stickers. Estos son tiles. Pues mira. Pues mejor, ¿no? Si no se despega. Nada. Tiene los típicos colores. Blanco arriba. Amarillo al contrario. Verde contrario al azul. Y rojo al naranja. En la tienda también ponía que era... Floppy. Yo he visto por ahí que era super floppy. Pues ahora lo vamos a ver. Y nada. Gira un poco... Un poco durito. Esto se va a soltar seguramente, vaya. Cuando le dé un poco de uso se va a soltar. Pues sí que es super floppy, ¿veis? Se giran estas piezas. El significado de que... ¿Veis cómo se queda esa tranca? En el alán me... Vamos. Nada más que me hacía ese amago ya me saltaba la pieza. Me saltaba y me salta. Cada vez que lo uso. Pues nada. Un cubo muy simple. Está bastante bien para el precio que tiene. Era unos 3 dólares aproximadamente. Con tiles. Y está bastante bien. Está bastante... Bien el cubo. Se atasca un poco pero bueno. Va bastante mejor que el Lan Lan. Pues nada. Esto sería todo. La cajita que... He cogido la manía ahora de dejarla por medio. Y nada. Estos dos cubitos. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en otra. Chao. Chao. Gracias.